Para el alcalde de Cartago, Juan David Piedraíta, el deporte es uno de los temas que más se espera apoyar durante su administración. Por eso se ha dado a la tarea de gestionar ante el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Fútbol una serie de capacitaciones, proyectos de infraestructura y masificación que les permitan a los deportistas de Cartago y el Norte del Valle contar con más apoyo para la práctica de las diferentes disciplinas. El secretario general de la Alcaldía de Cartago, Juan Pablo Jaramillo Sendoya, habló sobre la gestión realizada la semana anterior en Bogotá en compañía de varios alcaldes del Norte del Valle. Considerando que el deporte es una de las líneas estratégicas principales del doctor Juan David de la Alcaldía Municipal estuvimos haciendo gestiones en la Federación Colombiana de Fútbol y en el Ministerio del Deporte. En la Federación Colombiana de Fútbol estuvimos reunidos con el PIS y Restrepo, un exdirector técnico de mucha trayectoria en el país que hoy tiene un cargo administrativo allí. En el viceministerio estuvimos con el viceministro del Deporte, el doctor Iguarán y fuimos a transmitirle un mensaje a estas dos entidades y es un mensaje de trabajo de región. Por eso fuimos en compañía del alcalde Marco de la Victoria, al alcalde Diego de Obando, un representante del alcalde de Alcalá porque la idea es traer programas de fomento deportivo, traer programas de dotación deportiva, mirar el tema del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura deportiva en toda la región del Norte del Valle, incluido San José del Palmar. Dentro de esas iniciativas ya se viene preparando la realización de un evento en el que participarían todos los municipios del Norte del Valle y San José del Palmar, Chocó, para contribuir a la masificación del deporte del fútbol. Vamos a mirar si con la Federación Colombiana de Fútbol traemos unas capacitaciones para entrenadores y formadores deportivos de todo el Norte del Valle. Al viceministro del Deporte se le plantearon varios escenarios, uno el tema de la infraestructura deportiva, Estadio Municipal Santa Ana, los alcaldes también plantearon unas problemáticas en el tema de infraestructura y en temas de masificación del deporte estamos construyendo un proyecto que ojalá no lo aprueben, para realizar un festival de fútbol regional en la ciudad de Cartago, un festival donde participen todos los municipios del Norte del Valle y el municipio de San José del Palmar, visibilizando el deporte como un mecanismo para construir sociedad y paz también. Con estos proyectos, que ya comienzan a tener forma, Cartago aspira a convertirse en la capital deportiva de la región para apoyar no solo a los deportistas de la ciudad, sino a todos los de la región. En Cartago, por ejemplo, tenemos campeones en Japkido, en Pesas, entonces cuando hablamos de implementación deportiva sí le solicitamos el apoyo para todas las disciplinas deportivas. Entonces, básicamente el mensaje es cuál, el alcalde está desarrollando un ejercicio de liderazgo regional enfocado en el deporte que es uno de sus pilares y la cultura que también estaremos próximamente en la ciudad de Bogotá haciendo gestiones en este sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!